¡Suscríbete al canal! Compréndelo, como el árbol ya se enojas, así está mi corazón Pero no vuelvas, no, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido ya hace tiempo Ahora te vas y así lo entiendo Porque te has ido ya hace tiempo Ahora te vas y así lo entiendo Hoy mis recuerdos no son por vos Tan solo quedan las secuelas de aquel amor Hoy ya no sufro, no, por lo que fue Hoy aquí vivo en mi presente Y así me quedaré Porque te has ido ya hace tiempo Ahora te vas y así lo entiendo Porque te has ido ya hace tiempo Ahora te vas y así lo entiendo Oh, 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 oh My lady, lady Bye, bye, bye Bye, lady, lady Bye, bye Bye, bye Bye, 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 bye, bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh mamá, oh 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 mamá Fue tu amor incondicional Oh mamá, oh 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 mamá Fue el amor de tus manos que a mí me dabas Fue la primera impresión Que me lleve del amor Tu amor es grande como el sol Encandilaban los rayos de tu corazón Oh mamá, oh 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 mamá Fue tu amor incondicional Oh mamá, oh 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 mamá Fue el amor de tus manos que a mí me dabas Oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá Fue el amor de tus manos que a mí me dabas Fue el amor de tus manos que a mí me dabas Fue el amor de tus manos que a mí me dabas Fue el amor de tus manos que a mí me dabas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Lluvia hay en tus ojos, nubes en tu corazón Y tristeza lo que encierra lo hermoso de este amor Tú te vas y lo entiendo Cuánto tiempo no lo sé Solo me pregunto y me preguntaré ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que me has querido siempre Con todo me has dado amor Ahora veo, me mentiste Y me has roto el corazón Hoy me siento y te pienso Y veo la distancia que hay De aquello que sentimos Y que nunca volverá Lluvia hay en tus ojos Nubes en tu corazón Y tristeza lo que encierra Lo hermoso, lo hermoso de este amor Lluvia hay en tus ojos, lo hermoso de este amor Lluvia hay en tus ojos, lo hermoso de este amor Tristeza lo hermoso, no lo hermoso de este amor Están en tus ojos, lo hermoso de este amor Sin frontera, en tus ojos, lo hermoso de este amor Tristeza lo hermoso, no hay un montón Tristezza lo hermoso, no hay un montón Lluvia No es tristeza Tristeza Mi amor, cuánto tiempo te he esperado aquí Tanto he deseado verte que hoy me siento feliz Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti y para mí Será para nuestra calma Oh, mi amor Hoy te tengo aquí a mi lado Y mi corazón no para de latir El efecto de tus ojos dorados Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti y para mí Será para nuestra calma Y todo lo que hagamos Lo que hagamos con el alma Será para ti y para mí Será para nuestra calma Oh, mi amor Oh, si mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor No, 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 no No, 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 no Si quieres darme tu amor Lo quiero todo y tu corazón No me agajas que me matan de dolor Yo quiero estar junto a ti Darte todo y recibir Sin venganza ni obsesión Tan solo amor Fuiste hecha para mí No puedo vivir sin ti Te quiero siempre Siempre aquí So si serás ese ángel especial Que me ha cuidado y siempre lo hará Porque so si serás ese ángel especial Que me ha cuidado y siempre lo hará Mi ángel Tú serás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En mí, buscaste esto que te pasa a ti Lamento que no estés así, sufriendo tú por mí Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, o para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Hoy comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di Lo has llenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Pero yo corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió No volvió, y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión El que era para ti, y con toda la ilusión El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí No, 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 no No, no, no... Yo te amo a ti como la luna al sol Y brillo en tus ojos Amame fuerte hoy que fluya nuestro amor Y brillo en tus ojos Tus labios y tu piel saben a fruta y miel Suave brillo en tus ojos De tu cuerpo comeré, de tu vida beberé Suave brillo en tus ojos Y cuando me mire, me mires bien fuerte Yo me daré cuenta de lo importante que eres Yo te amo a ti como la luna al sol Amame fuerte hoy que fluya nuestro amor Y brillo en tus ojos Tus labios y tu piel saben a fruta y miel De tu cuerpo comeré, de tu vida beberé Y cuando me mires Me mires bien fuerte, yo me daré cuenta De lo importante... ¿Quieres o quieres? Y cuando me mires bien fuerte, yo me daré cuenta Me lo importante... ¿Quieres o quieres? Y cuando me mires bien fuerte, yo me llamo a ti como la luna al sol Y cuando me mires bien fuerte, yo me llamo a ti como la luna al sol Si la vieras hoy, verías que el amor Se esconde detrás de sus ojos Verdes como el mar Que brillan al mirar Su piel es tan fiel Su ave brisa que Me acaricia tanto el alma Y sus ojos son Como un rayo del sol Oh, 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 oh Música Tu amor, oh tu amor Es como una paloma que voló Y nunca más, y nunca más regresó No Oh tu amor, oh tu amor Es como una paloma que voló Y nunca más, y nunca más regresó Oh no, 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 no Música 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 Me has mirado ya Con tus ojos de amor Que hoy los siento tan lejanos No pude resistir toda la tentación De tenerte conmigo aquí a mi lado Pero es que pasará un tiempo En donde tú tendrás que irte Pero es que pasará un tiempo En donde yo voy a sufrirte Empieza la maldita espera Y es donde yo voy a pensarte Y la espera nunca se termina Y empieza a desesperarme Tan lejos estás de mí Y nada sé de vos No sé dónde andras No sé dónde andras Y sufro La vida nos unió Y así nos separó Y solo queda un pensamiento Pero es que pasará un tiempo Pero es que pasará un tiempo En donde tú tendrás que irte Pero es que irte Pero es que pasará un tiempo En donde yo voy a sufrirte Empieza la maldita espera Que es donde yo voy a pensarte La espera no termina nunca Y empieza a desesperarme Que es donde yo voy a pensarte ¡Suscríbete al canal! La noche es oscura y amanecerá Después de la lluvia el sol saldrá Tú me has indicado el camino a la paz Y me has dicho siempre toda la verdad Siempre escucho a alguien que dice que no estás Pues el ciego no puede ver y no verá Consejo de un hermano Déjalo entrar Y de repente tu vida cambia Tormenta es lo que no debes sentir Tormenta es lo que no debes tener Aleja todo lo malo ahora Y junto allá Verás la gloria Tormenta es lo que no debes sentir Tormenta es lo que no debes tener Verás la gloria 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 Si me dices que me quieres, no pretendas que te quiera Pues de mi corazón se ha ido, eso que por ti sentía Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Fue muy lindo lo de nuestro amor, aunque mucho no duró Ahora es solo un recuerdo, que quedó en el pasado Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Yo sé que encontrarás el amor que más te quiera Gracias por pensar en mí, yo ya no soy el que era Es que hoy, hoy, no te amo Yo sé que encontrarás el amor que más te quiera Gracias por pensar en mí, yo ya no soy el que era Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, 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 no te amo Y no te amo, no, 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 no Y no, ya no Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Es que hoy, hoy, no te amo Rayo de sol que alumbras mi ser Me das calor, me das placer Siempre apareces cuando no tengo abrigo Y el resplandor me arroja como un niño Siento tu amor clavarse aquí en mi ser Como un puñal de esperanza y de fe Veo la luz, siempre que estás conmigo Y en la mañana, feliz de ser testigo Cuanta verdad que hay en tus palabras Tu brillo es para todos sin importar mañana Mirándote, pregunto si cambiaré Y si mañana tu brillo lo mereceré Mirándote, pregunto si cambiaré Y si mañana tu brillo lo mereceré Lo mereceré Lo mereceré Lo mereceré No mereceré No mereceré No mereceré No mereceré Viaje novinha, vou te passar só a visão só Chefe é chefe, chefe é chefe na parada A sequencia de toma bota bota bota… Sequencia de toma bota... Voy a pasar la visión solo más una vez, en mi viaje, oh. Lar das Pizzas Yo voy a hacer una pregunta muy agradable, oh. Voy a hacer una pregunta muy agradable. Si aguenta lo que es la noche toda, la sequencia de tomar, bota, bota. Aguenta lo que es la noche toda, la sequencia de tomar, bota, bota. La sequencia de tomar, bota, 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 bota. La sequencia de tomar, bota, 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 bota. La sequencia de tomar, bota, 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 sequencia de botar, bota, bota. La sequencia de tomar, bota, bota, sequencia, sequencia de botar. Espresso da moda, Lole, de Moisés, tamo junto. Bota, bota, sequencia de toma, bota, bota Toma, toma, no bota, bota, sequencia de toma, bota, bota Deve ser tentação, deve ser tentação, não é normal Ela diz só seria uma dança, depois disso não temos mais nada Eu disse fui acompanhado, minha dama foi o banheiro Mas aceitei, com ela eu dancei, umas duas ou três que zomba Esperando minha dama a volta Daí ela pegou no meu braço, insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta, e fechou a janela, finalmente apagou a luz Me agarrou, me falou baixinho, que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo, eu já nem sei dizer Se isso é tentação normal, só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Eu tentei resistir, mas a força dela é maior Ela tava insistindo, eu dizendo, me solta por favor A bagunça que ela fazia, eu nunca vi um dia Essa miúda faz magia Daí ela pegou no meu braço, insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta, e fechou a janela, finalmente apagou a luz Me agarrou, me falou baixinho, que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo, eu já nem sei dizer Se isso é tentação normal, só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação normal, só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Deve ser tentação, deve ser tentação Não é normal Sei que isso não é por acaso Sei que ela vinha me caçando Caí na sua armadilha sem saber Se isso é tentação normal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação normal, só sei que isso não é normal Ela faz bagunça, me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Me falou que é apertadinha aí que não tá aguentando Eu vou soltando, vou soltando, vou soltando e machucando Eu vou botando, vou soltando e machucando Eu vou botando, vou soltando, vou botando, vou soltando, vou soltando Alô parceiro I1, tá barbearia executiva e tamo junto Alô Alisson CD, tamo junto daquele jeito, é nóis Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Me falou que apertadinha aí que não tá aguentando Vamos assistir mulher devagar, eu vou botando Vamos assistir mulher devagar, eu vou botando Eu vou soltando, vou botando, vou soltando Eu vou soltando, eu vou soltando Yo voy botando, yo voy sacando, yo voy botando, yo voy sacando, yo voy botando Alô Jansen Audio CD, estamos juntos daquele jeito Este é o Tio João Novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções e Tais Produções Pra mexer com a sua mente